Bueno, la ponencia que voy a dar, como lo decía la presenta ahora, que es sobre el pueblo afroariqueño y es una, tal como dice, es un acercamiento hacia este pueblo a través de la genealogía entonces lo que les voy a exponer ahora es un relato sobre cómo yo mismo me acerqué al pueblo afroariqueño a través de la genealogía entonces, en primer lugar, definir que la genealogía es una ciencia auxiliar de la historia que lo que busca es descubrir los antepasados de una persona en particular o de un grupo, esencialmente a través de la investigación documental archivos, etcétera, que sean coetáneos, o sea, pues de la misma época y lugar en que vivieron las personas o sea, también relatos morales, tal vez, pero esencialmente cuando la persona está muerta pues quedan solamente los papeles entonces, así uno va construyendo su árbol genealógico lo que pueden ver ahí es un árbol de costado o pedigrí cuando un perro tiene pedigrí, pues es porque el perro tiene su genealogía extra y certificada y así, pues, se certifica desde una raza así que si les venden a un perro con pedigrí, tienen que pedirle esto porque esto es pedigrí si no, pueden engañarme entonces, este en particular, mi árbol, que como pueden ver ahí estoy yo la lectura va así arriba va el hombre y abajo la mujer, que son los padres entonces, acá ustedes ven a mi mamá que se llama Jimena el papá de ella es Gerardo la mamá es Esther la mamá de Esther, que es mi abuela es Magdalena, María Magdalena, ahí está abreviado y la mamá, o sea, la abuela de mi abuela es María Alvaracín Corbacho que, pues, al ir yo investigando, pues, tengo que ir revisando fuentes o sea, los libros parroquiales entonces, para yo poder llegar a ese punto tuve que ver la partida de matrimonio de mis abuelos donde indicaban de dónde ellos habían nacido y de esa manera, pues, me acerco al archivo no físicamente, sino a través de copias que hay de archivos que vamos a ver más adelante y ahí descubro el matrimonio de los papás de mi abuelo y así, es una cadena de archivos de referencia y así es como llego al libro de matrimonio más viejo que hay de Arica que parte en 1869 acaba en 1897 y la parroquia en particular registra en muchos casos la raza de los contrayentes y esto llegó a entender, como dice ahí me llegó a entender la naturaleza de las características físicas hasta de los nietos de los contrayentes y en este caso mi abuela ahí ustedes ven una foto los archivos alrededor de la década del año 70 o sea, a partir de 1970 una iglesia en particular por motivos religiosos que es la iglesia de Jesucristo que normalmente se le conoce como mormones ellos mandaron a fotógrafos los capacitaron para fotografiar los archivos de casi todas las parroquias de Chile además de otro tipo de archivos como notariales, por ejemplo estaba pensando en los archivos de títulos de merced que veíamos antes que entiendo que ellos no lo hicieron en particular no están viendo filmados pero en particular nos detenemos en esto en el de Arica que es este libro de matrimonio entonces lo que ustedes ven es una foto pues de un como un diario mural un panel que ponía el fotógrafo indicando en qué fiesta tomó la foto y el libro del que tomó la foto entonces él va abriendo el libro y página por página copia el libro lo fotocopia bueno, alguien que estudia historia pues acá debe estar hasta acostumbrado a este tipo de cosas y acá vemos un matrimonio por ejemplo Pedro Alvaracín y ustedes ven acá en el costado que dice negro de 31 años con rosa Sanchipa Sanchipa mestiza entonces el registro indica la pues la condición racial de las personas que contraen matrimonio acá está Cayetano Gómez mulato con Victoria Coria india que está adriada ahí la palabra india y así uno se encuentra con varios casos acá por ejemplo está mestizos ambos contraientes mestizos acá hay una india con un mestizo abajo y acá está Benito Ramírez con mestizora Jiménez dice mulata ella esto es muy particular de Arica porque en Chile desde 1818 por un decreto del 3 de junio de ese año que lo firmó Higgins dice expresamente que en las partidas de autismo confirmaciones matrimonios y entierro en lugar de la cláusula español natural de tal parte que hasta hoy se ha usado sustituye a la de chileno natural de tal parte entonces en Arica no se no se respetaba esto por un tema de usanza de costumbre porque Arica no era de Chile entonces la costumbre permaneció entonces de seguir argumentándose la o sea especificándose perdón la raza y no hablar de chileno o u omitir el origen que es lo normal que es omitirlo entonces nos vamos a concentrar nos estábamos concentrando en particular en ese lado de mi pedigrí o sea de los 16 tatarabuelos que alguien puede tener yo me concentro en estos dos que es la línea de ombligo que se le llama jerga genealógica que es la que es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá o sea es como una muñeca rusa o sea ya no sale más de mí porque soy hombre entonces hasta ahí llegó entonces ese matrimonio que vemos que es el que sigue esta línea que es de Juan Martorella Cardenti que es un inmigrante italiano que se casa con una mujer afro que es María Albarracín Corbacho dice eso pues dice ustedes ven esto en vez de estar en el margen está en el cuerpo de la partida y si ustedes se fijan en el punto rojo dice ahí Juan Martorella soltero natural de Italia bla 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 vecino de Ariba algunos años hijo legítimo de ángel etcétera blanco dice ahí porque su condición era blanco con María Albarracín asimismo soltera natural de Rica morena en particular toda la familia de ella es calificada de morena y negra y mulata entonces ella es como la única que le ponen morena como que la la blanquearon esa es la palabra la blanquearon entonces hay mucha investigación de esto esta es mi abuela que todas todas estas fotos son mi abuela en distintas etapas de su vida mi abuelita murió el año pasado de 100 años tenía más de 100 y bueno siempre surgía la pregunta de por qué la familia era negra o sea yo tengo primos en segundo grado que salieron negritos igual y lo divertido es que yo me detuve ahí en la investigación pues no supe más nunca tuve conciencia de lo que era el pueblo afro no tenía idea hasta que esencialmente por la prensa me llamó la atención eso de tener yo esto que yo había llegado hasta ahí hasta esta partida y todas las demás que vimos en que se hablaba de la raza negra que tenía esta tacarabuela mía entonces y tenía este otro antecedente que era la piel de mi abuela que son cosas que nunca se hablaron en la familia yo creo que en muchas familias nunca se hablan de ciertas cosas en mi familia nunca se habló de esto o sea era natural y cuando se toca el tema ahora yo ya que estoy grande hay confusión o se niega por ejemplo por mera ignorancia pero como les decía por casualidad me entero yo por la prensa después que existe una agrupación en Arica que rescata pues la memoria afroariqueña y lo divertido es que toda la gente que compone la comunidad que se identifica como afrodescendiente lleva los mismos apellidos son la misma familia de mi abuela entonces finalmente pues descubrí que venimos de ahí el pueblo afroariqueño por llamarlo así toma su nombre a partir del año 2000 por una alcaldesa de la comunidad pero el término propiamente tal que es afrodescendiente lo reconoce Estados y Naciones Unidas desde el año 2000 esto fue una declaración que se hizo en Santiago en un congreso de afrodescendientes y bueno pasamos a otro tema para poder percibir toda esta información esto salió este año esto es un recorte de prensa de este año en que ella que se mencionó ayer no sé si estuvieron en la inauguración del congreso esta señora que sería Kassen ella publicó un estudio sobre ADN entonces ella concluyó que el 3% de los tilenos perdón el 3% del ADN tilenos promedio es de origen africano entonces esto por supuesto se hace esencialmente las pruebas de ADN y el muestreo de ADN se hace con base documental increíblemente o sea no es que exista un ADN africano sino que existen ciertos segmentos de ADN de la población que se han clasificado como africano porque la gente lo declara así o lo prueba así con su genealogía con su pedigree entonces eso sirve para reflexionar en torno no es que yo tenga sangre africana yo tengo una sangre declarada africana yo creo que esto tenemos mucho que estudiarlo con lo que mencionaba también la mamá de Anita Tiyu que no me hace el nombre María Emilia María Emilia Tiyu ella mencionaba ayer pues que existe una declaración de UNESCO que son cuatro textos que se publicaron en el año 50 o 60 donde se habla del concepto de raza y como finalmente esto como que se elimina entonces al final nosotros pues concluimos que que la raza es más bien una declaración de una forma de vivir tal vez y efectivamente cuando ya hay una comunidad pues se forma y si se declara como tal pues su ADN se toma como contraste para eso entonces bueno yo me hice una prueba de ADN existen muchas empresas bueno no muchas a nivel mundial podrán ser unas cuatro o cinco y hay alguna ahí ustedes ven cuando abrí un sobre que manda la empresa y te pasa unos frasquitos donde tú tienes que alguna empresa te piden que escupas saliva y otro como esta en particular ese es un amigo con el que grabamos un video en que se muestra el proceso de toma de muestra y como lo enviamos y esta empresa en particular pedía pues ponerse un hisopo ¿se podría decir? un cotonito un cotonito exacto y ahí yo estoy metiendo el cotonito a la boca y hay que rasparse el interior de la mejilla entonces estas muestras se envían a un laboratorio que hace contraste con se podría decir muestras maestras que están clasificadas con todas las razas posibles entonces cada empresa puede mostrar resultados distintos entonces con una empresa a mí me da un 6% africano 6,5 por decirlo y el resto ya es amerindio 32% esa es una empresa otra empresa me da 50% europeo y 5% africano pero en general los porcentajes étnicos que entregan estas empresas como les dije el sustento son las propias bases de datos que tienen ellos entonces acá lo único que calza con la investigación de Amelia Kassen y que le pasa a muchos chilenos que se han hecho el examen es que efectivamente todos tocan con este 5% africano ella decía 3% concluyo pero muchos tenemos 5% o sea el promedio no es extraño o sea los porcentajes que ustedes ven acá son los de cualquier chileno común y corriente y la invitación es que ustedes acá está mi abuela de nuevo y esta es como la población la rica que compartía con la mamá de ella que era la hija de este matrimonio que habíamos visto antes entonces la invitación es que ustedes también puedan investigar en su genealogía y encontrarse con cualquier cosa eso y si desean tener más información tengo un blog donde están estas experiencias y si quieren asistir a más cargas de este tipo acá en Quillán está el Instituto de Investigaciones Genealógicas e Históricas de Ñuble es un nombre un poco largo pero en Facebook lo ubican así apuntan Instituto Genealógico y pueden hacerlas como este entonces eso es el acercamiento que es que es que es que es es 以 que Gracias por ver el video.